Hay una pregunta que nos hacen mucho, el si tenemos que tener miedo, decirle no a la fiducha, que si nuestros sacerdotes no lo quieren imponer como se está previendo, tenemos que tenerle miedo a la fiducha y me lo han hecho constantemente y por eso vamos a contestarla, por supuesto que no. No tenemos que tenerle miedo a la fiducha, para nada, porque vamos a verlo a continuación. Me han hecho una pregunta mucho, mis hermanos en Cristo, donde me han dicho varias veces que tenemos que tenerle miedo a la fiducha. Que si debemos temerle a la fiducha, que si debemos sobre todo temerle a las represalias que nos pueden hacer los sacerdotes o cualquier reclamo. Mira, este canal, como lo dije yo desde un inicio, desde incluso principios de año o antes del otro, iniciando el otro, este canal es, el nombre dice Amigos de Jesús Nazareno. Entonces vamos a tratar de darles enfoque, de responder preguntas sutiles, rápido, pero preguntas que tú como católico intrigas que te pueden tener. ¿Debes tenerle miedo a la fiducha? Por supuesto que no debes tenerle miedo a la fiducha, porque, en primer lugar, tú eres libre. Nadie puede opacar tu libertad. Es algo muy importante que tú tienes que entender. No tiene nadie por qué venirte a decir lo que tú quieras hacer y lo que debas hacer y cómo debes de pensar y cómo no debes de pensar. Por supuesto que no. Nadie puede venir a decirte a ti qué pensar, qué no pensar, qué creer, qué no creer, qué sentir, qué no sentir. No. Pero es que lo dice el Papa. No diga quien lo diga. No. Dios te dio un libre albedrío. Ahora. Claro que es importante obedecer al Papa. Obedecer a los obispos. Obedecer a los sacerdotes. Pero mucha gente está confundida porque dice, a ver, es que unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. ¿A quién seguir? ¿Cuándo estoy yo 100% seguro de que estoy haciendo lo correcto? ¿Cuándo estoy yo 100% seguro de que lo que estoy haciendo yo está bien? ¿De que no pasará nada? Te voy a decir lo que dijo un sacerdote ya viejo, ya murió. ¿Por qué no sigues a Jesucristo? ¿Por qué no sigues a Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Por ejemplo, razonando un poquito lo que dice la fiducha. La fiducha dice, acercar la misericordia de Dios. Hay que estudiar un poquito lo que Jesucristo nos enseña como su misericordia. ¿Sí? Hay que estudiar un poquito. Por eso es la razón, mis hermanos en Cristo, de que ustedes tienen que estar preparados desde muchos ámbitos, desde muchos ángulos, para que se puedan defender. Si no, no se van a defender. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no conoces la voz de Dios, no vas a poder defenderte de esos chacales que te quieren acabar. No vas a poder. Porque te van a querer maquillar una cosa con la otra. No, es que la misericordia de Dios es el abrazo con todos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿O es que la misericordia de Dios es que juntes botellas? ¿No es cierto? La misericordia de Dios es que respetas a todos. Ese respeto. Entonces, ¿cuál es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es cuando estás en el confesionario, confesando tus pecados y luchando por dejarlos. La vemos en la parábola del Hijo Pródigo. Ahí está la misericordia de Dios. Ese abrazo de ternura que te da cuando tú llegas arrepentido. El Padre Pío llama mucho la atención cuando decía, a veces yo doy la retengo, la absolución, no por condenarlos, sino por acercarlos más a Dios. En ciertas ocasiones el Padre Pío confesaba y decía, llegaban a confesarte con él y él decía, no te puedo perdonar los pecados ahorita. Vete y cambia esto y vuelves. El caso, por ejemplo, de una persona que es adultra. Iba a confesarse con el Padre y le dice, ¿sabe qué Padre cometí yo adulterio? Porque el adulterio no nomás se comete cuando te separas de tu esposa, de tu esposo. El adulterio se comete también cuando estás casado y tienes actividad sexual con otra u otro. Y entonces el Padre Pío preguntaba, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿La dejaste? ¿La vas a seguir viendo? Híjole, es que es mi secretaria. La clave, la solución es que no vuelvas a cometer adulterio. Tienes que despedirla, salirte del trabajo, abandonar esa relación. Hazlo. Pero el mandato es que no vuelvas a cometerlo. ¿Qué vas a hacer para alejarte de eso? No sé, entonces vete. Y cuando tengas bien planeado lo que vas a hacer, para dejar el adulterio, vienes y yo te doy la absolución. Más o menos por ahí se dirigía el Padre Pío, santo de Pietrelchina. Desde hoy, tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, en nuestra iglesia, que no, que tenemos que bendecir, que tenemos que permitir, que tenemos que aceptar. Y eso, mi hermano en Cristo, no es la misericordia de Dios. Ahora, por el simple hecho de ser sacerdotes, de ser, te van a decir en qué creer, no es cierto. Tú eres libre de creer en lo que tú quieras. Por ejemplo, no te van a decir qué a querer o qué no creer. La presión vendrá por los sacerdotes, porque el sacerdote si no cree, si no quiere, si no aplica esto, el obispo lo puede castigar. A ti no. A ti no. Tú no puedes violar mi libertad y decir, tienes que creer a fuerza en esto, porque esa es una imposición. Como lo han dicho muchas personas, es que yo me siento mal. Yo no tengo ningún problema con nadie, simplemente no quiero eso. Y es verdad. Nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Simplemente, como decían los israelitas, nuestra fe no nos lo permite. Y por esa línea nos debemos semeñar. La fe de nosotros, la fe de la iglesia, no nos lo permite. Así que no tengas miedo a decir no a la fiducia. Si tú estás convencido, si tú tienes tu convicción y crees, de corazón crees que tu fe no te lo permite, dile no a la fiducia. Y si quieres apoyarla, pues también dile sí. Tú eres libre y nadie puede manipular tu conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!